¡Suscríbete al canal! La respiración se escurre y lanza un hurra Por mi infancia rota ajena la dulzura Le debo más de un atributo de mi locura Es dura la forma de ver el mundo desde su natura Leza mi densa habilidad en la escritura Es la versatilidad del verso partiendo partituras Cordura abandono el nido, mi mente se volvió dura Hoy camino con calma y con mi alma llena como la luna Como pumba, soy un cerdo con clases y retumba Mi soltura en tu cabeza al son del palpitar de un pumba Me escuda la habilidad de fluir de forma impura Igual que mi falo en sus piernas Abrazando su cintura Nado en lagunas mentales con la fe de encontrar una Soluciona los problemas que hago que cargue mi pluma Hoy ya no me quedan dudas, sé que la vida es absurda Y que de alguna forma u otra hay que cavar tu propia tumba Más allá del bien y el mal, el amor y el odio se juntan Cuando flota eres bajar hasta la parte más profunda Más pese a que tengas suerte siempre si tienes la culpa Al final el karma llega y te obliga a pagar las multas Más allá del bien y el amor y el amor, el amor y el amor Gracias.